Corte informativo Notimex La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará 11 acciones para que los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación para evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. Más de 4.3 millones de personas pidieron a los delegados del Colegio Electoral desconocer el triunfo de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre y en su lugar votar a favor de Hillary Clinton, quien ganó el voto popular. Por su trabajo multimedia enfocado a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la cultura de la igualdad y no discriminación, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, recibió este miércoles el premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. El descubrimiento de una segunda subestructura al interior de la pirámide de Kukulcán abre la posibilidad de profundizar en los estudios sobre el periodo en el que vivieron los llamados mayas puros. El director de NFL México, Arturo Olivé, señaló que el partido de temporada regular a celebrarse el 21 de noviembre en la capital del país servirá para mostrar la relación que existe con Estados Unidos. Los actores Felicity Jones y Diego Luna, así como el director Gareth Edwards, visitarán la Ciudad de México para promocionar Star Wars Rock One. El talento realizará algunas actividades con los medios de comunicación el 22 de noviembre. El cantautor estadounidense Bob Dylan, distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2016, anunció que por compromisos ya adquiridos le será imposible estar presente en la ceremonia de entrega del galardón, informó la Academia Sueca.